Pinto tanto mi cabello que se debilita, se rompe. Pantene Probe color radiante. Su fórmula super cremosa con provitaminas ayuda a reestructurar el cabello teñido y lo deja 99% más fuerte en solo 10 días. Para que pintes tu cabello evitando que se rompa. Pantene Probe color radiante. Con un cabello saludable todo es posible.